Hola amigos y amigas de Tales, Flores y Sabores, miren ahora vamos a hacer la preparación para un queque de café pero esta vez el molde es número 24, ya como ustedes verán ya está preparado, está con papel de manteca y solo está engrasado y enharinado la parte del fondo, la base, nada más para esta ocasión tenemos 150 gramos de harina preparada, tenemos una taza de azúcar, 3 huevos, 75 gramos de mantequilla derretida porque la vamos a hacer igual como me enseñaron, así con la mantequilla derretida tenemos acá, la diferencia es que en detalle, flores y sabores, ustedes saben que trabajamos con café la merced ahí está, entonces, para hacer, cuando hago yo mi preparado de torta de café o un queque de café ¿qué hago? pongo a hervir una taza de, bueno, no es tanto, lo que pasa es que he hecho bastante porque voy a hacer otros preparados, pero normalmente es unos 50 gramos, 30 gramos de café en una taza de agua ¿no? o un poquito menos quizás, entonces lo que voy a hacer ahorita es, tengo que preparar mi media taza tendría que hacer media taza de líquido, a ver, vamos a colarlo, un ratito estoy con una mano entonces vamos a colar ahí está, como es un café puro, entonces antes de completar la media taza le voy a agregar leche ya, ahí le estoy agregando leche y le estoy haciendo un poquito más de media taza, ahí está este va a ser el líquido que va a incorporarse en esta, en esta torta de café voy a sacar la medita de acá y ese es el cambio que le estoy haciendo ahora, voy a ver qué tan alto me sale en este queque si es necesario, para lo que yo necesito hacer otra medida más o sería suficiente ya, así es que, ahí está ya saben que primero se bate los huevos luego el azúcar esta tacita de café con leche se va a tener que calentar para luego que ha triplicado el volumen el huevo con la azúcar se va a incorporar el líquido cuando ya esto se ha incorporado se va a echar la harina de a pocos, con el volumen, con la velocidad baja muy, muy poco, muy despacio y por último se agrega la mantequilla en forma envolvente eso se ingresa al molde y más o menos un aproximado entre 40 a 45 minutos dependiendo también tu horno en 180 grados ya, así que este es el preparado luego tomaré foto y como siempre al inicio del video verás cómo queda nuestro queque de café un beso, cuídense muchas bendiciones a todos y muchas gracias bye, hasta luego